Jennifer López y Rihanna traen buenas noticias para sus seguidores. Las dos divas trabajarán juntas en un proyecto que verá la luz muy pronto. Las dos cantantes van a participar en la banda sonora original de la película Home, Hogar, Dulce Hogar, de DreamWorks Animation, que llegará a las salas de cine españolas el próximo 20 de marzo. La aportación de la estadounidense no solo se resume a la canción Feel the Light, sino que también pondrá voz a uno de los personajes. Por su parte, Rihanna prestará su voz a la protagonista del film e interpretará varios temas de la película, aunque por ahora solo conocemos el título de una canción, Towards the Sun. Ambas canciones estarán incluidas en un disco recopilatorio de los temas de la banda sonora, que llevará por título Home y verá la luz el próximo 27 de marzo. Con respecto al resto de sus proyectos, J.Low está centrada en la promoción de su última película, Obsesión, que también se estrena en la gran pantalla en nuestro país el 20 de marzo. El film ha tenido una gran acogida en Estados Unidos, con una recaudación de 37 millones de dólares, 33 millones más del presupuesto. Por otro lado, Rihanna acaba de anunciar una gira conjunta con Kanye West. Seguro que sus interpretaciones en la película no dejarán indiferente a nadie.